Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Chema Frausto y en este video vamos a hablar sobre el compresor pero vamos a saber dónde utilizarlo, qué parámetros o qué factores hay que tomar en cuenta para utilizar cierto tipo de compresión y dónde lo podemos implementar entonces te voy a dar los fundamentos y vamos a pasar a la parte práctica si realmente te interesa, pues quédate en este video y pasemos a pantalla y bueno, ya estamos en pantalla, pero antes de comenzar quiero mencionarte algo que si no sabes lo que es un compresor, los tipos de compresores, la dinámica, los parámetros del compresor no te va a funcionar en lo absoluto este video, te comento que mejor vayas a las etiquetas de este video y veas uno por uno los videos que te van a llevar consecutivos a este donde hablo sobre los parámetros del compresor, los tipos de compresores, la dinámica, etcétera, etcétera y ya llega este video, porque reitero, no te va a funcionar de nada si no tienes los cimientos ahora, la pregunta más grande es ¿qué tipo debo de utilizar o qué tipo de compresor se utiliza en la mezcla? hay que tomar tres vertientes, estas tres vertientes son el carácter ¿a qué me refiero con el carácter? si el compresor es muy agresivo, imprime mucha saturación, una curva de ecualización drástica a eso me refiero con carácter, saturación, ecualización y también la forma de comprimir si es suave o si es agresivo, eso también lo vas a encontrar en la etiqueta de los videos las curvas de los compresores, ok? luego vamos a ver lo que es el tiempo de respuesta de las envolventes ataque y liberación o attack y release esto nos da bastante información, esto yo creo que de aquí es lo más vital porque nos va a decir qué tipo de compresor vamos a utilizar si necesitamos comprimir muy rápido o muy lento y bastante suave, ¿no? entonces también regresando un poco al carácter podemos saber si vamos a utilizar compresores muy neutros o muy agresivos o intermedios, a eso vamos a ir después luego tenemos lo que es la dinámica del sonido hay que saber si es muy percusiva o es estable y variando con el tiempo entonces estas tres vertientes, reitero, te van a ayudar bastante a comprender qué tipo de compresor hay que utilizar y vamos a empezar por el primer punto del carácter muy bien, dentro del carácter tenemos lo que es la parte neutra una parte media y agresiva en lo neutro es un compresor muy suave que no se nota tanto y hace cambios muy sutiles el mediano es cuando le dicen que agrega un calorcito o algo medio, algo bastante agradable y el agresivo es cuando destroza la señal aquí podemos ver los compresores que son neutros como el optocompresor y el VCA son compresores bastante neutros que no aportan bastante color y si lo aportan es muy sutil pero se nota luego el medio, empezamos con los API los API no sé en qué posición lo puedo etiquetar de tipo de compresor porque ellos diseñaron su propio compresor y sus propios componentes pero estos compresores son muy agresivos e intermedios también tenemos el VARIMU el VARIMU es como el punto dulce es como un osito que le gusta la miel dentro del audio y el agresivo es el FID, el que está hecho con transistores y este sí es sumamente agresivo este sí tiene mucha saturación y agrega un punto bastante agradable también a pesar de ser agresivo vamos a pasar a ver lo otro que son los compresores de los más rápidos a los más lentos para que también te des una idea los famosos tiempos de respuesta entonces dentro de los compresores rápidos tenemos los VCA y los FID estos actúan en nanosegundos inclusive microsegundos son compresores muy rápidos inclusive como dato curioso el compresor FID lo suelen utilizar como limitador y también cuando salieron las primeras versiones en su guía apareció un vaquero que decía el más rápido del oeste entonces es muy rápido en ataques y liberaciones tenemos los intermedios que es el VCA el FID el VARIMU y el LAPI y lentos tenemos los VCA los OPTO y los VARIMU estos son más lentotes si puedes ver aquí el VCA se encuentran los tres lo que pasa es que este es muy flexible es como los que tenemos en nuestros DAW pero no tienen tanto carácter entonces pueden ser tanto muy rápidos o muy lentos e intermedios entonces puedes tomar esto como referencia para saber qué vas a utilizar si vamos a controlar dinámicas muy rápidas o dinámicas que estén variando pero levemente o suavemente y para eso vamos a hablar dónde podemos utilizar cada uno si estamos hablando de dinámicas percusivas y tranquilas aquí tenemos la dinámica tranquila pero que está variando pero no tiene tantos picos es una dinámica como vocales bajos, sintetizadores pads, leads, etcétera, etcétera aquí puedes utilizar compresores OPTO, VARIMU, FIT y API que son muy sutiles a pesar de que el FIT es rápido por el carácter más que nada puedes utilizarlos aquí para imprimir ese carácter que desees o simplemente nada más para controlar entonces aquí puedes utilizar este tipo de compresores y posteriormente lo vamos a ver con práctica ahora nos vamos a la parte de la dinámica percusiva como puedes apreciar la dinámica percusiva pueden ser pues sí, los drums todas las percusiones pero de vez en cuando las vocales tienen picos muy excesivos y puedes utilizarlo también ahí ¿qué podemos utilizar? los compresores BCA los API y los FIT estos son muy muy esenciales para la dinámica ya que pueden ser muy rápidos y con mucho carácter o muy rápidos y muy neutros entonces ¡pum! tenemos lo mejor de todo ¿no? el API también en nivel intermedio tenemos el control de la dinámica percusiva y esto nos va a facilitar bastante y ahora lo que vamos a hacer ya es pasarnos a la parte práctica ya te mencioné esto aquí lo que vamos a hacer es ya tenemos pues el beat y tenemos los drums tenemos los sintetizadores y el bajo están desactivados lo que son los compresores aquí están sombreados todos estos están desactivados y bueno voy a reproducir un poco para que te metas en contexto sin los compresores y con los compresores ¿te diste cuenta que con los compresores resaltamos más la dinámica inclusive suenan más potentes y más con transitorio inclusive con más cuerpo más pegada y esto pues se logró tomando en cuenta las características que mencioné al principio aquí en los drums vamos a escuchar y lo que utilicé fueron tres compresores un tipo Fit un BCA y un API entonces aquí tengo lo que es el compresor Fit el compresor BCA y acá tengo lo que es el compresor API entonces vamos a empezar con el primero aquí me gusta a mí utilizar primero el Fit como compresor con un ataque lento liberación intermedia y que comprima tres para que saque el transitorio y el BCA como su característica es reducir dinámica sin bastante color lo que hago es una relación de ratio bastante grande de 5,1 ataque rápido liberación rápida y que comprima un decibel nada más así súper rápido como para controlar el transitorio vamos a escuchar con y sin la patada que agrega ok entonces posteriormente a esto el API como es un compresor también intermedio lo que voy a hacer es darle ese colorcito que necesitaba ese empuje la patada del bombo los hi-hats los claps suenan más dinámicos ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que son las flautas la flauta como ya vemos es una dinámica tranquila es una dinámica que no necesita tanta compresión y nada más quiero ser como medio una neutro y carácter medio entonces utilizo un optocompresor y un compresor VariMu en este caso voy a utilizar los dos y voy a activarlos y desactivarlos en este caso vamos a escuchar primero con el optocompresor suena bastante agradable le da cohesión y por último utilizo el VariMu aquí está comprimiendo muy poco lo que va a hacer es nada más añadirle ese calor analógico a la sección media qué bonito trae al frente esa flauta por ejemplo el sintetizador nada más le voy a agregar lo que es el compresor VariMu también necesitaba color medio y vamos a escuchar el sintetizador sin y con Frescura le da esa frescura por la compresión que es muy sutil aparte por la curva de ecualización volvemos a lo mismo dinámica controladita compresor con carácter intermedio y que sea no tan agresivo nos vamos ahora a lo que son los brass aquí los brass suenan muy bonitos inclusive vas a sentir que suenan más abiertos igual dinámica no tan dura pero vamos a utilizar el FGMoo que es el VariMoo más claro y más consistente por último tenemos los strings y aquí lo que estoy utilizando es un compresor que puede combinar todos el Distressor puede combinar muchos dependiendo el ratio agrega un poquito de distorsión y suena de esta forma simplemente aire por encima y englobar la parte de atrás aquí sí en el bajo utilizamos un compresor óptico vamos a utilizar un compresor API y por último un compresor VariMoo y tú dirás Chema tantos sí pero cada uno tiene su ventaja el compresor óptico va a controlar esa dinámica después de controlarla el API lo que va a hacer es darle el carácter medio y ese crunchy que necesita y por último el VariMoo lo que va a hacer es el carácter y esa compresión sutil para traerlo más adelante y que suene bonito vamos a empezar con el óptico de por sí ya está bastante bueno y ahora el API lo que va a hacer es traernos la sección media para que suene más con transitorio ya que los API tienen esa cualidad de ser como direccionales vamos a escuchar inclusive se va a notar más cuando entre la nota del bajo listo y por último nos vamos al VariMoo este le da una tranquilidad una suavidad al bajo listo nada más así ya son todos los elementos que podemos comprimir en la mezcla y créeme que lo hicimos acatándonos a todo lo que te dije un principio entonces pues bueno te lo dejo de tarea si quieres aplicarlo empiézalo a aplicar los plugins waves los puedes adquirir aquí abajo en descripción ahí está el link y bueno pues hasta aquí este video si te gustó comparte comenta suscríbete y realmente regálame un like si te interesa este contenido para que el algoritmo de YouTube me ayude y posicione mejor este contenido y yo traiga pues cosas de calidad para ustedes si tienes un amigo que lo necesita compárteselo ya que me ayuda mucho les toma muy poco tiempo y realmente ayudan bastante también te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla master clases online que si te interesa mi Instagram y mi correo está en descripción al igual que también las membresías del canal hay 33 videos exclusivos de mezcla de género urbano de cero a mastering y también ingeniería en audio optimizada si te interesa solo da clic en el botón de unirte ahora sí ya no te quito tu tiempo nos vemos para la siguiente entrega y te deseo el mejor de los éxitos mejoran esto practica estudia y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima